Pero quería contarles algo porque mañana se va a estar llevando a cabo lo que es la Clínica Show de Guitarra más la Jam Session, ¿lo dije bien? Así que estoy con Fabrizio Viola, Luis Yelfo y Marlina Ayala para poder hablar un poco acerca de lo que se viene. ¿Cómo están chicos? ¿Todo bien? Estoy un poco descontracturado, así que tranquilo. Buenas noches ya, ¿no? Buenas noches, sí, buenas noches. Te juro que no puedo... ¿No me reconoces? No, lo puedo joder a Fabrizio porque Fabrizio es un amigo al cual le tengo mucho aprecio, que es un gran gestor cultural de aquí de la ciudad de Paraná. Y le decía fuera de aire que no puedo parar de evitarlo porque se afeitó y como que queda un poquito raro. No me reconoce nadie en la calle. Es como que Luis se corte los pelos, ¿me entendés? Estas cosas no pueden suceder. Hay cosas que son características de uno. ¿Viste? Yo me saqué las características. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Me imagino que reclutando muchísima buena energía para mañana sobrellevar el evento. Los ensayos han sido del ensamble, digamos, de la Jam Session, es un poco trabalengua. ¿Lo pronuncias bien? Viste que yo soy malísima con el inglés. Vas evolucionado. Bien, gracias. Bien, punto positivo. No, se sintió la energía de todos los músicos invitados, digamos, de esta locura que empecé a cranear junto con Gaby Vergara, de Arterial, uno de los violeros de Arterial. Ahí va. Teníamos este contacto con Leonardo, siempre buena charla que había, así, fluida. Bien, ¿puedes contar un poquito acerca de Leonardo? Por si de repente hay algún colgado del otro lado, como para que entienda la importancia también que tiene el evento, ¿no? De que va a ser un espacio de formación y de intercambio, que eso está buenísimo. Es un espacio, digamos, un taller, si se quiere, un workshop, un poco más allá de lo que sea solamente guitarra, ¿no? Es como bastante más amplio porque, bueno, uno de última no sos guitarrista, pero aprendés a conocer el instrumento de un compañero de última, ¿no? Bien, ahí va. Y de todas las variedades, no deja de ser un instrumento de cuerda, o sea que, por lo tanto, muchas cosas por ahí pueden servir para el bajo también, ¿no? Así que, bueno, es básicamente eso, algunas técnicas. Sí, igual, bastante centrado en el guitarrista en sí. Claro. Hay técnicas que son muy complicadas de aprender por ahí o conseguir información respecto a eso. Son cosas muy puntuales. Sí, de acuerdo. Que por ahí se hace difícil conseguir esa información. Ser, por ejemplo, autodidacta, eso no lo podés conseguir en un video de YouTube, por ejemplo, ¿no? Por eso, esta cuestión de que si vos entrás a las redes sociales y utilizás Facebook y te encontrás con el evento, hay, en una parte del texto, de la descripción, dice secretos. Tiene que ver con esto, ¿no? Sí, sí, sí. De que estas cuestiones que decís vos, no es que no, es algo que se pueda encontrar a simple vista. Claro. Es algo que se necesita compartir. Sí, claro, claro. Bien. Exactamente. Tal cual. Gracias, gracias por presentarlo. Acer, acertarlo, claro. También, bueno, esta cuestión de que decías vos, Fabriz, de que me quedó, de que más allá de que son técnicas específicas para un guitarrista, también puede ser para el público general, por eso es lo que vos decías, tal vez de conocer el instrumento del compañero, ¿por dónde iría más o menos la mano de ese lugar? Y, digamos, para poder ver todo el sacrificio desde ya del compañero guitarrista, ¿no? Porque por ahí uno se mete mucho en su instrumento y está bueno por ahí conocer un poco de cada cosa, ¿no? Entonces eso se amplía a todo músico y no músico porque está bueno instruirte en ciertas cosas, más allá de que, bueno, entre medio va a haber sorteos y accesorios, todo. ¿A quién le gustaría ganarse una remera, una gorra, no? ¿Una guitarra no sorteada? Y ojalá pudiéramos. No, tomó la más crisis. Claro, mucha, mucha crisis. Qué pobreza. Bueno, en algún otro momento van a sortear una guitarra, eso es lo que vos tenés que decir. Ojalá, ojalá lleguemos, sí, ojalá lleguemos. Pasa, no para nada, pero pasa. Entonces, el evento, ¿cómo se va a diagramar? ¿De qué va a constar? ¿Viene específicamente como para poder compartirlo a la gente que está al otro lado y que realmente se enganche para poder ir? Sí, o sea, es la clínica de la guitarra en sí. Sí, y después Leonardo, que viene desde Buenos Aires, ¿no? Él es endorser, o sea, un representante de lo que son guitarras Schecter. Bueno, lo auspician las cuerdas SG, que son cuerdas brasileras, que son bastante usadas también los músicos. Y lo que son las pedaleras Nux, ¿sí? Los pedales de efecto Nux. Hay muchas marcas, así que vas a escuchar muchas. Pero, bueno, después entre otras marcas que también lo representa, y él viene, digamos, a hacer como una muestra de todas esas variedades, ¿no? Como para que, por ahí, capaz alguno no conocía esta pedalera y, bueno, quiere saber de qué se trata, cómo suena, cómo se puede mezclar, qué efectos tiene y demás. Y después, bueno, accesorios de algunas cosas que se han ido consiguiendo, han ido aportando algunos de los colaboradores, las marcas, digamos, que trae Leonardo. Un gran agradecimiento también a los chicos de Music Store, ¿sí? Que también están en la venta de entradas anticipadas ahí, hasta último momento van a estar ahí. También se han encargado de conseguirnos algunos, facilitarnos, digamos, el acceso para traer y poder sortearle con la gente algunos accesorios, ¿no? Como te digo, remera, gorrita, por ahí algunos que otros accesorios, que Juanma se recopó y nos ayudó con todo eso. Le gustó la idea y aportó mucho para eso. ¡Qué bien! Quiero hablar con Marilina y con Luis, porque, bueno, ellos son artistas, grandes artistas aquí de la ciudad de Paraná, que tienen sus proyectos y demás. Que nos cuenten un poco de ustedes para poder, si de repente hay algún coleado del otro lado, para que pueda conocerlos. Bueno, yo soy Marilina, estoy tocando con Cultura Frita, tributo a Los Redondos, una ricotera. ¡Presencia femenina arriba del escenario! Ahí hay varias invitadas femeninas. Y en El Pasaje, una banda de hard rock de acá. Bien. Sí, yo estoy cantando en Ingrávita. Sí. ¿Te acordás que vinimos? Sí, ¿cómo no me voy a acordar? En Ingrávita, y bueno, eso por ahora, activo. Bien, viene ahí, siempre aportando a la cultura. Sí. Y de por cierto, bueno, ellos vinieron con la idea, que agradecemos de regalarnos un acústico, así que me parece súper oportuno y copado poder escucharlos. Muy recomendable. Ajá, vamos a hacer un par de temas que, si bien son acústicos, tienen que ver con la temática de la Jam Session, o sea, son las mismas bandas de lo que se va a tocar después. Entonces, eso, no sé si te lo dijo el Fabri, que después de la Jam, no, después de la clínica, digamos, ahí en la Jam Session. Bien, sí, ahí va. Estamos todos músicos locales ahí. Son aproximadamente, si no me equivoco, 12 músicos que invité, una idea loca. ¿Quién está como para tener...? Tengo la lista. Porque me imagino que hay un abanico de personajes, bueno, y en Gravita es muy diferente a lo que hace Cultura Frita, sin ir más lejos. Sí, somos músicos bastante distintos. Eso está re bueno. Entre todos, digamos, son músicos de distintas áreas que se conformaron. El ensamble estuvo muy bueno, el ensayo hubo mucha buena vibra y mucha conexión inmediata prácticamente, porque la verdad que tuvo mucha gratitud de eso, de vivir esa experiencia. Muchos, de hecho, se conocieron en el ensayo, ¿viste? Porque son músicos reconocidos como por ahí, dentro de cada área, de cada rubro. Claro, ahí va. ¿Viste? Y muchos, bueno, Marilina y Luis se conocieron en el ensayo exactamente de esto, y pegaron buena onda, se juntaron a sacar los temas para venir y todo, y así, y entre otros chicos también lo mismo. Está buenísimo eso, de pensar esos espacios, ¿no? Como punto de encuentro y de poder generar una unión también entre los artistas de acá de la ciudad. La unión hace la fuerza, dicen. Bueno, te comento un poco de los músicos invitados. Tenemos a lo que es Hammer, de gran personaje de Maquinaria y Un Plagio. Bueno, Luis, que nos acompaña acá con este acústico y su terrible voz. Después lo tenemos al gran corchito, al corcho soníes de acólitos anónimos. Después viene Lucho Leone, también bajista de Un Plagio y de viejos vinagres en su momento. Sí, 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 sí. Bueno, Gaby Vergara, que te comentaba que me ha acompañado y me ha ayudado mucho en esta producción. Gran gestor cultural también. De arterial, exactamente. Después lo tenemos a Seba Krieger, también de Maquinaria y Un Plagio, que es la rocola, viste, y él toca en todos lados, en toda la banda invitada, siempre está activo. Bueno, Marilina, que toca en Cultura Frita, o sea, una gran banda acá de la ciudad que tiene mucho rejunte de gente, digamos, hace mucho, lleva a mucha gente. Y también está en El Pasaje, otro proyecto que tiene aparte de ella, digamos, otra banda. Después lo tenemos a Richie y Mujica, que está de solista, también personaje por ahí de Lander. Sí, sí, sí. Después lo tenemos a Tommy Bianchini, batero de Skyboards, el avión Tommy. Después seguimos con los bateros, tenemos a Joaco Garmendia, también el batero de Ingravit, compañero de Luis. Y sigue Lala, que es batera del Torque y de la AL Blues, que también la rompe, la verdad que los tres bateros son un caño. Me hubiera gustado invitar muchos más, pero no íbamos a entrar. Bueno, pero esto debe ser el motor para seguir haciendo este tipo de encuentros, de estos espacios de formación y también de distracción, ¿no? Porque esta cuestión de que hablábamos, de que también se forjan amistades y está genial. Sí, la energía que hubo entre los chicos, la verdad que fue increíble y fue muy copado para mí, digamos, empezar con esta idea y que se recoparon todos y no dudaron, confiaron en mí. Y que todos se la puedan apropiar, ¿no? Eso es fantástico. ¿Qué vamos a escuchar entonces? Y ahora vamos a hacer un temita de Bruce Dickinson, solista. Ahí va. Después de haber salido de Iron Maiden, Tears of the Dragon. A ver cómo suena esto. Y ahora vamos a escuchar entonces. There were things I should have said in the darkness. I was standing for the dawn to find a reason, to find the time, the place, the young. Waiting, following the sun, the cold light of day, the mysticals of childhood peace, the pressure is burning and I can't stay away. I threw myself in turn and say, release the way, let it wash over me, to face the fear. I once believed that tears of the dragon, for you and for me. Where I was, I had tears that couldn't cry. Where I was I had tears I couldn't cry My emotions Frozen in an icy lake I couldn't feel them Until the ice began to break I had no power over this No, I'm afraid The fields are built and crumbling away The water is moving I'm slipping away I throw myself into the sand Release the way Let it wash over me To face a flare I must believe The tears of the dragon Where you look for me Slowly I awake Slowly I awake Slowly I around The tears of health are crumbling away The water is moving away I'm slipping away I throw myself into the sand Release the way Let it wash over me To face a flare To face a flare Thank you so much for that Thank you so much for that I love you No se puede contar la sorpresa Porque dejan de ser sorpresas Algo lógico Pero que más vamos a poder escuchar Encontrar en el evento Lo que es la jam El ensamble de la jam Se trata de lo que son clásicos De los 80 Básicamente Variando desde Iron Maiden Río Led Zeppelin Led Zeppelin Scorpions O sea clásicos de clásicos Del heavy metal No tan densos por ahí Si se quiere Si Más melódicos Podríamos verlo desde ese lugar Exactamente La cual bueno Obviamente va a estar participando Leonardo Si Con los punteos Y todo en alguno De los temas Que bien Va a estar muy bueno ¿Y cómo fue la decisión De por qué sí Hacer estos temas O por qué no? ¿Cómo fue la decisión De qué temas entran? ¿O cuáles no? Y primero fue una cosa De ver el estilo Del guitarrista Que es el disertante Ajá De la música que él hace Él también había sugerido Un par de esos temas Que están en la lista Se lo sugirió a Gabriel La arterial Sí Y en base a eso Fuimos como Tejiendo Armando Detallando Ajá Exactamente Y también después Estará abierta la ronda Por si alguien pide algún tema O no Si alguien se anima Si alguien se anima A pedir o a tocar Ah, se puede subir también A tocar y todos Ya nos encerramos Y quedamos ahí adentro Así que Alguien va a tener que entretenernos Bueno, cuéntenme bien Acerca de las entradas Que por cierto Le contamos a todos los oyentes De que tenemos una Para sortear Muchas gracias chicos Vamos a estar sorteando La entrada entonces Pero Para aquel que no tenga suerte Y no se la pueda llevar ¿Dónde la puede adquirir? La puede conseguir en Music Store Va a estar hasta que cierre En Music Store Van a estar las entradas disponibles Así que Bueno Mañana Hasta las Por ejemplo 8 y media Hasta que cierre Van a haber entradas Va a ser la Music Store Va a estar disponible Lo que son La clínica comienza recién A las 21 horas Aproximadamente En lo posible temprano Porque bueno Hay veda electoral Y eso Así que Va a ser temprano Ajá Eso mismo Por lo que tengo entendido Creo que va a ser El único evento Por lo menos de rock Que va a haber En el día de mañana Así que bueno El que quiera aprovechar La verdad que es recomendable Con estos grandes músicos Que nos acompañan Las entradas chicos Las anticipadas están 120 Para aprovecharla Precio súper popular Escuchame Como somos nosotros Como hacemos nosotros Las cosas Bueno Muchísimas gracias Por habernos regalado De su tiempo Por haber venido acá Bueno Ya tenemos que ir Cerrando el programa Pero me encantaría También escuchar Otro tema más De los que prepararon Y tal vez Nos vamos así Reiteramos la invitación Entonces mañana En calle Güemes y Liniers A partir de las 21 horas Te encontrás Con lo que es la clínica Más el La clínica de guitarra Más ¿La qué? Dale a ver Más la Jump Session Y así nos despedimos Con Fabri Viola Uno de los organizadores De este gran evento Y también Con estos grandes músicos Marilín Ejala Y Luis Yelpo Aquí tocándonos para nosotros Vortex Parana Nosotros nos volvemos a encontrar El próximo viernes A partir de las 18 horas Mi nombre es Ira Almirón Esto fue Aires de Rock Gracias Gile No, gracias a ustedes Ahora voy a hacer honor A mi remera No, gracias a ustedes 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!